Hola amigos, los recibimos con nuestro abrazo pescador para comenzar a disfrutar del deporte que nos une donde nuestros equipos están recorriendo de norte a sur todo nuestro país para traerte las novedades de la pesca deportiva. Aquí comienza Hombres de Pesca Otoño 2014 100% Pesca por TV Auspicia Hombres de Pesca El Río de la Plata en la zona norte nos brinda diferentes pescas en esta época del año. En pleno otoño seguimos capturando hermosos dorados frente a la costa de Ollarbide Hoy no vamos a pescar pejarray, ¿no? Y hay 40 kilómetros del sudeste. Ah, ¿sí? Sí. Así que un día bastante difícil. Lo que vamos a hacer para la gente de Hombres de Pesca es dorado con señuelo, aunque usted no lo crea. Amigos de Hombres de Pesca Amigos de Hombres de Pesca, ¿estamos en qué lugar, Walter? Estamos en la zona de Ollarbide. ¿Haciendo qué? Dorado con señuelo, al golpe. Bueno, esto es una opción para cuando hay mucho viento, para el pejarray y demás. O el que le gusta la pesca con señuelo, tiene la opción de venir a esta zona, un día de mucho viento, río abierto. Nos metemos acá medio protegidos y pescamos dorados al golpe. Así es. Lindos dorados algunos. Muy bueno, muy bueno. Hay dorados que andan arriba de los 4 kilos. Para hacerlo con bike y spinning, creo que es fantástico. Sí, es una zona, el tiro es un poquito complicado, ¿no? Más que nada pescamos al lado de los palos. Es medio difícil, pero nos rebuscamos. Si hay mucho viento, como hoy, que había 40 kilómetros a la mañana, que habíamos pronosticado a la mañana, decidimos venir a hacerlo adentro de Ollarbide, al golpe. Y bueno, hemos tenido nuestras buenas respuestas. Bueno, para el próximo bloque, un par de los mejores dorados que sacamos hoy, con señuelo, pescando al golpe. Hasta que me caiga de verdad. Continuamos deleitándonos con el Tigre del Paraná, en la zona norte del Río de la Plata. Un poquito, dedícame, ¿qué equipos hay que traer? Hoy empleamos equipos de bike y de spinning. Matías está tirando con spinning. Nosotros con bike hicimos toda la mañana. Lo que sí recomiendo, tengan un muy buen multifilamento. Eso es importantísimo, porque cuando se nos tranca el señuelo y tenemos que hacer una buena maniobra, si es muy fino, cuesta a veces retener la caña, entonces necesitamos que sea un poquito más grueso para mantener la lancha. Después, caña de 2.10, 2.40, perdón, 2.30. Yo en mi caso estoy usando una caña de 2.35. El bike es medio pesado, porque los dorados ameritan que sea un poco pesada la caña, porque hay dorados muy buenos. Sabemos que en la zona hemos sacado dorados de hasta 8 kilos, así que podemos decir que hay que tener una buena vara para poderlo trancar cuando toman el señuelo. Los riles, los que gusten. En este caso Matías está usando spinning, así que sirven los dos. Bueno, señuelos, hoy funcionaron todos de profundidad y mucha profundidad, que vayan bien, bien abajo. Paleta grande. Paleta grande. En otros casos usamos paleta más corta, por ahí cuando levante un poquito más la temperatura después del mediodía o a la tardecita, por ahí lo buscamos en superficie, capaz que podemos tener suerte de tomarlo. Bueno, para terminar, se me ocurre que se pueda hacer una salida de dos días, la primera de pejerrey y la segunda de dorado, podría hacerse tranquilamente, porque está cerca de la casa esta zona. Sí, tal cual, estamos muy cerca de la casa, 20 minutos de la casa, así que podemos decir que podemos hacer pejerrey a la mañana, dorado a la tarde o todo un día de pejerrey y después al otro día hacer un poquito de dorado. Bueno, y la zona está bastante tranquila porque no hemos cruzado prácticamente lanchas en todo el día, lo tenemos prácticamente para nosotros solos este lugar. Sí, tal cual, podemos decir que es para pescadores de bay o de spinning, ¿no? Walter, despedite a los hambriagos de hombres de pesca. Bueno, les digo que vengan, aprovechen el río de la Plata, está muy cerca, vengan a disfrutar el delta, en la casa tienen todas las comodidades que puedan pedir, desde DirecTV, teléfono de línea, lo que se les ocurra. Vengan a disfrutar el delta porque está muy cerquita y hay muy buena pesca, así que los dejo más con hombres de pesca.